Música Esta es la linda voz Pokemon Vamos a calmarlo Pika Pi Pika Chiu así que como ven este es el otro juguetito este es un Corvette oiga Este también Me imagino que trae el motor alterado Ahorita lo vamos a preguntar A nuestro suscriptor Nuestro rodador activo Porque él es amante de las cuatro ruedas Esto ya saben que es una hermandad Y les traigo estos pequeños videos para ustedes Y miren No hacemos ningún desmadre Tráfico, no hay Exactamente un campo para nosotros Y ahorita vamos a preguntarle Que Que motor trae el Corvette Platícanos que motor trae Es un LS1 o 5.7 Que año es 98 Trae unos huevos también También ya le compré Un kit de nitro Se lo voy a instalar Tengo la maquil de atrás Ah ya Es diferente Trae los faros Este Los rimes Trae también La parte de atrás Porque este es pero Tranquilo Ajá Este Pues el escape que trae directo Y pues los tres Pero si no No está igual como la otra Pero también igual No, no está bien Le damos un pegue Vamos Ah, órale pues Ya dijo Vámonos Más chiquito Más compacto Oye Oye Vas al ras del suelo Prácticamente O sea que también Este también También jala igual No, si te sientes No, si te sientes Ven Ok Ok El 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 Y ya está. Y ya está. No pues. No me quedo. Estoy quedando mudo. Yo siempre me he subido juntos de por ti. me cae que yo me he subido a motos deportivas y no se siente otra no se siente igual ahora así que en cuatro llentas que en dos llentas pero puesto está muy bueno tus juguetes y ahora sí que pues no le tengan miedo a la carretera y siempre con seguridad más que nada pues bueno que le recomiendas a la gente que le guste este tipo de pues se puede decir deporte o entretenimiento o un hobby que le puedes decir es que es más caro que un hobby y si lo tomas bien pues es un deporte pero pues que lo hagas con cuidado y con responsabilidad exactamente y recuerden que siempre hay que estar con nuestros cinco sentidos porque el alcohol y la velocidad no se llevan de la mano si de por sí en buen estado no puedes controlar a veces el auto exactamente con alcohol exactamente pues bueno pues ahora sí que muchas gracias por enseñarme tus juguetitos y pues ahorita vamos a seguir grabando por fuera lo estético ahora continuamos el video ¡Adiós! 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 Los hacemos las entregas de los stickers ya que es un rodador activo para que se los pegue a la Black Demon y al Pikachu Te entrego para que se los pegue y recuerda que esto es parte de la aventura Bueno entonces si, ahorita continuamos este video Gracias por ver el video